Expresiones que se usan mal Entre las siguientes frases, escoja la única que no tiene una incorrección gramatical. A. Los exámenes médicos permitieron descubrir que el problema estaba a nivel hepático. B. Un buen estado de salud puede conseguirse a base de un entrenamiento físico bien planificado. C. Si no se construyen ya nuevas vías, a futuro será imposible solucionar el caos vehicular. D. Nada más se ha vuelto a saber en relación a lo acordado entre el gobierno y la guerrilla. E. Los asuntos tratados al interior del comité son de carácter privado y no se darán a conocer. A. Los asuntos tratados al interior del comité son de carácter privado y no se darán a conocer. A. Los asuntos tratados al interior del comité son de carácter privado y no se darán a conocer. A. Los asuntos tratados al interior del comité son de carácter privado y no se darán a conocer. A. Los asuntos tratados al interior del comité son de carácter privado y no se darán a conocer.